Esto ya está en diario 22.ar, tren chocó a una camioneta en ruta 89. Esto sucedió en la noche donde el personal policial de la Comisaría General Pinedo fue alertado sobre un siniestro vial sobre la ruta provincial 89 y el cruce de las vías del tren. Allí constataron que, bueno, eran partícipes de la tarea de una camioneta marca Toyota, modelo Hilux. Así es, conducido por un hombre de 35 años, de oriundo de Machagay y acompañado por su familia, su pareja de 37 años y sus dos hijos menores, los cuales ninguno resultaron con lesiones. Y la otra parte, una locomotora con 73 vagones, conducido por un hombre de 33 años de la provincia de Tucumán, quien tampoco resultó lesionado. El fiscal de turno dispuso dar intervención a la división criminalística policial. Colaboraron con la división patrulla vial y tránsito urbano para regularizar el tránsito. Estamos hablando de un choque, una camioneta en ruta 89. Esto sucedía en General Pinedo. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. No, 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 no. Gracias por ver el video